Música Muy buenas, comune de youtube, aquí Darkos al micrófono Un nuevo deck profile, hoy día les traigo un deck profile especial Saliéndome de las votaciones de los decks que estaban anteriormente Hoy día les traigo el deck profile del mazo Elemental Hero Ya que estamos todos en moda Hero Empecemos con el deck profile Empezando con el mazo, jugamos con 3 Elemental Hero Shadow Miss Si esta carta es el nuevo buscador del mazo Viene a sacar el espacio que dejó Strato Su efecto es que cuando se invoca de forma especial Tú puedes agregar cualquier carta Quick Play Change de tu mazo a la mano Y si esta carta va al cementerio, de mandar al cementerio Puedes agregar un giro de tu mazo al cementerio El único contra es que tú puedes activar uno de estos dos efectos por turno No puedes invocar la especie al mandar al cementerio y buscar No puedes, solo uno por los dos Normalmente tú juegas Shadow Miss, si llega acá el Shadow Miss de forma especial Tú dejas setear al cambio masca y la activas en el turno oponente Así buscas y tienes un Dark Lock o un Anki directamente en el campo Jugamos a 3 ya que es un buscador, es indiscutiblemente bueno Así que vamos a aprovechar su habilidad Este mazo está pensado para el formato de Abril Ya que en Abril sale Elemental Hero Placement Su efecto es que cuando cae normal o especial de cualquier forma Tú puedes agregar una carta Polimerización a nuestra mano Además de que tú puedes mandar una carta Elemental Hero Monstruo de tu mazo al cementerio Y este monstruo carana el atributo Se ataca y su defensa se transforma en el ataque y la defensa del monstruo mandado ¿Qué hacemos normalmente? Jugamos Blazeman, si tenemos Polimerización en mano o si podemos aguantar un turno no activamos su efecto En el caso de este mandamos Shadow Mist al cementerio, se vuelve oscuridad Y con Shadow Mist vamos a agregar un monstruo Y si tenemos cambio mascaras este monstruo se va a volver un Dark Lock, automáticamente o un Anki Hay veces que también lo podemos transformar en agua si nos faltan materiales para hacer Sub-Cero Muy bien, jugamos 2 Normalmente se puede jugar, este monstruo se juega de 1 a 2 A 1 porque el monstruo es bueno pero no siempre lo quieres Con 1 basta, con 2 es para que salga en primera mano y puedas acelerar jugadas Muy bien, jugamos 2 Elemental Hero Bobbleman Esta carta se juega 3 normalmente pero aquí yo la juego a 2 Ya que se me traban mucho pero demasiado los Bobbleman Hay veces que me salen 2 en mano o a veces no quiero tener más Eso sí, el espacio que puede dejar Blazeman porque se fue para 1 Lo reemplazamos por un Burbuja Muy bien, yo juego a 2 y se me acomoda bastantemente a 2 Muy bien, también jugamos un Elemental Hero New Alius Su razón de existencia es por más que el Hero Koga y Elemental Hero The Shining Además de que de partir en turno 1 con este monstruo arriba Tener un monstruo de 1009 no muchos monstruos se lo pueden sacar de forma normal obviamente Este monstruo a 1 ya basta y se abre, esos son solo un monstruo Hero del mazo Muy bien Vamos con los siguientes, jugamos los otros monstruos son Dustin Goldfish y un Goblin Gear Jugamos Dustin Goldfish porque este monstruo nos sirve en realidad para ser a sub 0 Que es la fusión Elemental Hero más cabrona de todas Y además nos deja hacer especial No es buscable pero no nos va a complicar El que es buscable es Goblin Gear porque es Guerrero y jugamos 3 rotas Perdónme La cuestión es que esta carta me va a querer invocar cualquier min especial Así que no quiero jugar más de 3 monstruos que hacen especial No juego Monge porque tenemos Blazeman Entonces... No sé No juego Monge porque no me queda el espacio más que en realidad Muy bien Esa es la razón Pero Monge, el Sumer Monge es una carta muy buena en este mazo Esos fueron los monstruos son 11 Vamos con los hechizos que son 22 Obviamente jugamos 3 Emergency Call Esta carta nos deja agregar un Elemental Hero de nuestra mano Digo, de nuestro mazo a la mano Para poder tener ya al menos Blazeman Y eso ya, ya vamos con 3 buscadores 3 hechizos que buscar, muy bien En este mazo jugamos 3 Miracle Fusion En OSG se juega Insta Fusion Y no se juega Miracle ya que tenemos Nodden Entonces Nodden ya puede hacer todos los combos que normalmente se hacen en esta carta Muy bien Este no es un más uno No puede llegar a ser un más uno Gracias al efecto de que vamos a jugar Sub-0 Después vamos a cambiarlo por un Acid Y reventa el campo O vamos por un The Shining El monstruo va a pegar demasiado Y después vamos a buscar Así que nos va a hacer a largo plazo tal vez un más uno En el cambio de Insta Fusion Que nos puede dar el más uno instantáneamente Muy bien Jugamos también 3 Mask Exchange Esta carta nos deja cambiar cualquier monstruo Hero En nuestro control Lo mandándolo al mazo Por cualquier Masked Hero Nuestro extra es que tenga el mismo atributo Entonces que más que Giros podemos jugar Por esta carta Podemos jugar Dark Loud, Anki y Koga Ah ya si No podemos jugar Kamikaze porque no jugamos ningún viento Pero ahí les voy a explicar como jugar a Kamikaze Muy bien Jugamos 2 a Hero Life Esta carta pagando la mitad de puntos de vida Y si no tienes monstruos bocarilla en juego Puedes invocar un Elemental Hero de tu mazo Así que puedes jugar Shadow Miss rápidamente Para empezar con un Dark Loud en turno 1 Jugamos 3 Rota ya que todo el mazo son guerreros Excepto Team Goldfish Jugamos 2 Tifones Esta carta es para sacarse Tiene nombre Tiene nombre los Tifones No voy a decir más Polimerización Jugamos 1 Esta carta al tenerla 1 Es buscable La primera la buscamos por Blazeman Y segundo Nos abre la apertura a OTK Y jugar 2 Sub-0 O jugar un The Chaining y un Sub-0 ¿Por qué? Juego Poli Monstruo en mi mano Juego Sub-0 Y luego Pues cambio El Miracle Fusion Es un combo ideal Y además las cartas como Miracle Fusion y Polimerización Tienen bastante sinergia con la siguiente carta Que es Form Change ¿Qué hace? Seleccionando un Hero Fusion De nuestro control Lo rezamos al X-3 Podemos invocar de nuestro X-3 Un Masked Hero Cuyo nivel sea igual a la suma total De los monstruos Que se usaron para hacer a ese monstruo O sea Si nosotros para invocar a Absolute City Usamos un monstruo nivel 4 Y otro nivel 2 Digamos El Masked Hero que podemos jugar No importa el atributo Pues tiene que ser de nivel 6 Así funciona Por eso juego una Ya que El hecho De que El hecho de esa restricción Me hace jugar la una Ahora No juego cambio a Máscaras 2 Porque me hace tener un menos 1 en la mano Y no siempre tengo Shadow Miss en mano Muy bien Jugamos una Solamente un Masked Charge Esta carta seleccionando un Hero Y una carta cambio De Quick Play de nuestro cementerio Podemos agregarlas a nuestra mano Es como para agregarla Juego Alius Koga Listo Pego mucho Muy bien Las siguientes cartas Son las One o las Staples Como le digan en su base Buko Moon Ragex Y Snatch Steel Muy bien Vamos con las trampas Son poquitas Sus 7 Normalmente el Masked Hero Ahora se está jugando con muy pocas trampas No sé por qué Jugamos 3 Vanity Emptiness 2 Call of the Hunter 1 Bottom Blaze Y un Solid Warning Vanity Emptiness Ya teniendo Dark Cloud Y Vanity Emptiness O The Shining con mucha fuerza Y Vanity Emptiness Es War Es Warfit Call of the Hunter Para traer Shadow Miss Y buscar una Quick Play Después se la van a reventar No alguna cosa Tú lo puedes matar Bottom Blaze Y Sound Warning Son Staple Muy bien Vamos con el X3 Jugamos con 5 Exit Blade Armor Ninja Excalibur Son Staple De mazos de guerreros 101 Castle y Exiton También son Staple En cualquier mazo que pueda ser Exit Vamos con las fusiones Jugamos 2 Dark Cloud No juego 3 Ya que Juego un Anki El Anki Es uno de los monstruos fuertes Que tienes Llegar a tener en juego Además si te van a matar Dark Si te van a matar Anki Si te matan el Anki Digamos te ataco Yo lo cambio Por un Dark Cloud Y así Y así Y así Puede pasar muchas cosas Juegamos en total 3 monstruos de tipo De atributo Oscuridad En el Extra Pasando a los nivel 8 Jugamos su Masked Hero Koga Este monstruo es buenísimo Es enfermamente bueno Básicamente es que Este monstruo gana 500 Aborca a un monstruo de nuestro oponente Removiendo un Hero Selecciona un monstruo en juego Y ese monstruo pierde ataque Igual al monstruo Removido Y según lo que dice el texto Esta carta no es hasta el final del turno Así que es demasiado bueno Masked Hero Koga Eso nos obliga a jugar un Alius O jugar Form Change Muy bien Jugamos 2 Elemental Hero Absolute Zero Esta carta no tiene No tiene el porqué Es mencionada Esta tiene que ir La cuestión es que Cuando sale del campo Revienta a todos los monstruos Del oponente Y hace perfecta Sinergia con el combo Ya todos conocidos Más que el Hero Acid Lo que hace es que Cuando cae de forma especial Destruye todos los hechizos Y trampas Del otro oponente Así Además Vamos a tener Limpiado de monstruos Y limpio de hechizos Y trampas En el mismo turno Jugamos también Un Elemental Hero De Shiny En esta carta Cuando Va al campo Del campo Del cementerio Agregamos 2 giros Así que Si tenemos De Shiny Atacamos Cambio de máscara Koga Ataco Además de De eso Vamos a agregar 2 giros Del Ramón Removisión Así que Ese es demasiado útil En este caso También Jugamos un Elemental Hero Nueva Master Su efecto Es que cuando Destruye un monstruo Sacamos una carta Como lo hacemos Tenemos Blazeman Que es Atributo Fuego Muy bien Jugamos un Kamikaze Creo que O Divini Win Davine Win O como se diga No sé la pronunciación Lo jugamos más que nada Por From Change Si lo van a destruir Nueva Master Lo tiramos al mazo Y jugamos Kamikaze Porque tiene el mismo Efecto de sacar una Y además Indestructible por batalla Eso es muy útil Y también jugamos Un Masked Hero Anki Esa carta viene En la Gold Series Nueva Su efecto es que Puede atacar directo Infligiendo la mitad Del daño Y si destruye un monstruo Por batalla Agrega una carta Quick Play Change De nuestra mazo De nuestra mazo De nuestra mazo A nueva mazo Muy bien Eso sigue Este monstruo Pega ya de por si De 2.800 Así que es un monstruo Más fuerte del extra Anki Es el que baja Cuando ya no sabes Que sacarte encima Con Dark Lock Además Digamos atacan Con 2500 Dark Lock Que es muy común Lo cambio al mazo Juego Anki Anki 2008 Pasa Sigue está atacando O no Bueno me toca Eso es lo que hace Muy bien El side Como yo le digo Eso queda a disposición suya De que el side Cambie dependiendo El país De la región Del evento Del torneo Que ustedes estén jugando Así que eso Recuerden Comenten Suscríbete Dele like Al video Hasta aquí Ya el video Del Deck Prophet Del Elemental Hero Adiós Adiós